Soy consultora creativa y ese término lo utilizo para definir todo lo que hago y todo lo que ofrezco. Soy diseñadora, docente, estoy especializada en el sector de la moda, del lujo y analizo tendencias. En los últimos años de mi carrera me he centrado más en el análisis de tendencias porque soy una persona muy observadora, muy curiosa, me gusta saber qué es lo que sucede en el mundo, por qué se producen los cambios, por qué salen determinados productos o por qué la gente tiene determinados estilos de vida. Y lo que más me gusta de todo por supuesto es compartirlo y hacerlo llegar a la gente para que sepa lo que está sucediendo. El análisis de tendencias, para quien no lo sepa, no sepa un poco de qué va el tema, trata de recolectar señales de cambio en la sociedad. Lo voy a resumir mucho porque es un tema bastante complejo. Se captan esas señales de cambio, se agrupan, se analizan de manera muy intuitiva y se generan conceptos. Y luego esos conceptos pasan a tomar forma pues de un producto o un servicio o un proyecto que cuanto más innovativo y más creativo sea pues mejor. Tenemos o tiene la gente la idea preconcebida de que el análisis de tendencias está ligado expresamente al mundo de la moda y al diseño y no es así. Las tendencias están en todas partes, están en todas las industrias, farmacéuticas, automovilísticas, el mundo del turismo, alimentación y bebida, belleza, salud, en fin. En todo aquello que forme parte de nuestra vida están las tendencias. Bien, el tema que hoy nos reúne es indagar sobre las tendencias de consumo en los tiempos actuales, en los tiempos COVID que estamos viviendo. Bueno, siempre me gusta comenzar una charla con una reflexión. En este caso he seleccionado la de Mario Benedetti que dice así cuando creíamos, perdón porque tengo aquí esto, no me deja ver. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es que me imagino que la mayoría de los asistentes como yo, nacimos en el siglo XX y el siglo XX fue un tiempo en el que la ciencia y la sanidad hicieron muchísimo por nosotros, por nuestro bienestar. Erradicaron pues muchísimas enfermedades infecciosas a través de la vacuna. También veníamos de un sistema con unas estructuras muy rígidas, propias del neoliberalismo, una sociedad totalmente aletargada, dormida, hasta que llegó el COVID y nos dio dos cachetadas y nos despertamos de golpe. Cuando digo esto que nos hemos despertado de golpe es porque hemos visto la realidad con otros ojos. Hemos visto que hay... tendencias emergentes cada dos por tres porque es un ambiente totalmente disruptivo y dinámico y estamos constantemente haciéndonos preguntas. Bien, a ver, ahora. Lo que se ha hecho el COVID ha sido funcionar como catalizador, como disparador de tendencias que estaban en la casilla de salida y que eran emergentes ya en el 2019, pues ahora forman parte de nuestro día a día. Y también ha servido como una lupa para aumentar las partes positivas y negativas de la sociedad. Aquí les presento un resumen de tantísimos eventos que han sucedido a lo largo de un año que nunca imaginamos que pudieran suceder, ¿no? A los que alguien, no sé quién, llamó como nueva normalidad. Yo planteo si es nueva normalidad o son tiempos extraordinarios. Lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Mi conclusión es que no lo podemos llamar normalidad puesto que normalidad es sinónimo de estabilidad, de orden, de calma y justamente vivimos tiempos convulsos, caóticos, disruptivos. Y yo diría que estamos en una, a medio camino de un nuevo tiempo. Por lo pronto vamos a llamarlo como tiempos extraordinarios. Muy bien. Hay una serie de drivers que dominan estos tiempos extraordinarios, para que no conozcan la palabra driver. Viene del inglés y significa conductor, que son los catalizadores que nos empujan a tomar determinadas decisiones, ya sea a nivel personal o a nivel de consumo, que son los siguientes. No me voy a centrar en todos ellos, simplemente los que considero que son más importantes. Por ejemplo, el tema del miedo, el temor a la muerte, el habernos dado cuenta de que somos súper frágiles, que ha aparecido una amenaza biológica que es invisible y que de la que no tenemos ningún tipo de información y la que tenemos es constantemente cambiante. Ese miedo hace que día a día tomemos decisiones y que la mayoría están basadas en defendernos y en protegernos. El tema de la ansiedad, la toxicidad que generan los medios de comunicación, crean nosotros que se generen percepciones de la realidad muy diferentes a como eran antes. Entonces ya no tenemos puntos de referencia seguros. Ponemos en tela de juicio toda la información que nos llega, con lo cual no sabemos que es verdad o que es mentira. Y luego está el tema de la incertidumbre, que es el factor que ha desestabilizado a mayor escala social, puesto que no tenemos control sobre nuestra vida. Bueno, nunca lo tuvimos, ¿no? Pero creo que ahora somos conscientes de que no tenemos control sobre nuestra vida, que somos tremendamente frágiles y que nos dejamos llevar por acciones que nos hacen pensar que tenemos el control, como es comprar de manera compulsiva papel higiénico o como es a lo mejor acumular comida en casa, porque al fin y al cabo no dejan de ser mecanismos psicológicos para protegernos. Y otro driver que me gustaría mencionar y que ahora mismo es muy potente y está marcando la pauta de muchos proyectos y de muchos productos, es el tema de la nostalgia. Voy a poner el ejemplo del Walkman. Ustedes se acordarán del Walkman, ¿no? Que es el aparatito este que se usaba en los 80 y en los 90 y que lo usábamos para oír música, transportábamos la música por la calle. Bueno, pues este aparato está nuevamente en las calles, sobre todo en Corea del Sur y en China, puesto que es un aparato que se puede manipular con las manos, con el que tenemos contacto, que podemos abrir, cerrar, requiere de una experiencia, ya es una experiencia mucho más enriquecedora, hace que conectemos con tiempos pasados que consideramos que fueron mejores, en fin. La nostalgia va a marcar la pauta de ahora en adelante en muchísimas, muchísimas cosas. Bien, ¿qué nos deja el COVID? Pues una resaca emocional muy fuerte. Creo que todavía no hemos sido capaces de procesar todo este año y tardaremos, tardaremos en llegar a entenderlo. Ahora tenemos una percepción totalmente distinta de qué es lo cotidiano. Estamos creando nuevos filtros sociales, es decir, por el tema de las restricciones, la falta de movilidad, el no reunirnos. Pues hemos hecho nuevos filtros sociales. Ahora nos planteamos mucho más con quién quedamos, cuáles son nuestros grupos, con quién se relacionan esas personas. También es un terreno súper fértil para la innovación. Creo que es un momento que hay que aprovechar a pesar de las circunstancias para crear, para ser innovador, para ser dinámico. Y es un momento que también ha puesto a prueba la capacidad del ser humano de ser adaptativo y de ser resiliente, que todos lo tenemos. Bien, recientemente leí una entrevista de una analista de tendencias muy afamada, Cécile Pognant, que es profesora en la Universidad de Parsons de París, que decía, actualmente hay una guerra entre el viejo y el nuevo mundo. Bueno, ella a lo que se refería era que hay un viejo mundo, ¿no? Ligado a las grandes corporaciones y a los lobbies, que consta de una serie de consumidores, que son la gran mayoría de la sociedad, que continúan con el comportamiento previo a la pandemia y que ahora mismo están haciendo un revenge shopping, que quiere decir una compra de venganza. Se están dedicando a comprar y a vengarse de... mentira, a vengarse y a comprar todo aquello que no pudieron comprar durante los confinamientos. Entonces, este viejo mundo entra en conflicto con el nuevo mundo que está emergiendo, con esos consumidores que durante el confinamiento se dieron cuenta de que no necesitaban de tanto para poder vivir, no les hacía falta comprar ropa todas las semanas, ni salir todos los fines de semana a comer. Fueron más conscientes de lo que tenían en casa, de los recursos que tenían en casa y que con eso se apañaban. Y que ahora mismo, pues un perfil de consumidor que realiza un slow shopping, una compra más consciente y más lenta. Este nuevo mundo se define por las grandes comunidades, es decir, el valor del individuo por sí solo es más propio del mundo anterior, ¿no? Del siglo XX. Y pasamos al colectivo, a la importancia de la comunidad. Esta es la visión de Cecil Poñant. Yo tengo mi propia visión con respecto a este conflicto y creo que tiene que ver más con un conflicto generacional. Es decir, estamos en un periodo histórico en el que están coincidiendo cuatro generaciones a la misma vez. Los baby boomers, la generación X, Los millennials y la generación Z, que es la última, que es los nacidos a partir del 95 o del 2000. Y claro, son cuatro generaciones que piensan de manera totalmente diferente, con estilos de vida muy diferentes y que están en constante choque. Entonces, considero que la generación a la que hay que prestarle a nivel de tendencias y a nivel de consumo y demás, a la que hay que prestarle más importancia y más atención es a la nueva generación, la generación Z. Perdón, me voy a ver agüita un momento. ¿Por qué? Porque es una generación que viene pisando fuerte. Es una generación muy abierta, muy experimental, totalmente comprometida, reivindicativa, activista. Son proactivos en todos los marrones que les hemos dejado y que les vamos a dejar en cuanto al cambio climático, la mala gestión que se está haciendo de la pandemia y del futuro sin garantías que les vamos a dejar al fin y al cabo. Entonces, ahora mismo son un sector de la población con tremenda influencia y que tienen un poder más fuerte de lo que nos imaginamos. Bien, de todo conflicto emerge algo nuevo. Y en este caso considero que va a nacer una nueva cultura. Definiendo un poco así las actitudes emergentes de los consumidores, de nosotros básicamente, ahora y durante el COVID, es que estamos intentando priorizar, nos hemos dado cuenta de qué es importante y qué no, y estamos intentando reconectar con lo sencillo de la vida. Buscamos nuevos sentidos, nuevos significados, somos más conscientes de nuestra fragilidad como ser humano. Pasamos de ser individuos a darle más importancia al colectivo. Las interacciones sociales ahora son digitales, pero también estamos constantemente como buscando el contacto humano, ¿no? Al fin y al cabo somos seres sociales que necesitamos, necesitamos de ese sentido y nos hemos convertido en una masa mucho más crítica y más activista, gracias a Dios. Bueno, yo he decidido centrarme en tres macro tendencias que son las que considero más importantes, que son el turismo tecnológico, el trabajo remoto y la salud, el global wellness. ¿Por qué el turismo? Porque obviamente a Canarias nos oferta de pleno. Bueno, sabemos que las empresas de aquí y a nivel mundial necesitan reinventarse y darle una vuelta para poder ser más competitivas. Necesitan desarrollar nuevas fórmulas, nuevas estrategias para que esa experiencia de usuario siga teniendo calidad. Entonces, la tendencia que les voy a explicar va muy ligada a lo tecnológico. Sobre todo porque va vinculada a otra tendencia, muchas veces se solapa, que es la de la sostenibilidad. Bueno, antes de meterme un poco así en materia, un compañero, Javier Armas, que es experto en turismo internacional y director de hoteles, espero que me esté viendo, ha realizado una encuesta para ponernos en situación de cómo está el turismo post-COVID en España y en Canarias. Bueno, la encuesta se la hizo a profesionales del sector, que fueron directores de alimentación y bebida, directores generales, ejecutivos. El 90% de ellos comentaron que ellos preferían adelantarse a lo que está por venir y estar preparados a las exigencias del cliente. El otro 10% tomaba una actitud un poco como más relajada y esperaban ver cómo evolucionaba el mercado e ir actuando en consecuencia. Javier también les preguntó que cuándo pensaban que íbamos a volver a la normalidad pre-COVID. Bueno, el 50% pensaba, muy optimistas ellos, que en el 2022. El 32% pensaban que en el 2023, el 14% en el 2024 y el 5% pensó que nunca, que nunca volveríamos a esa normalidad pre-COVID. También se les preguntó que cuáles consideraban ellos que eran las prioridades para los clientes. La seguridad higiénico-sanitaria, la calidad gastronómica, las instalaciones y la experiencia personalizada y lo que comentaba antes, el contacto y la relación con el personal. Y la pregunta estrella, ¿cómo pensaban ellos que debería ser la hostelería a partir de ahora? La mayoría llegó a la conclusión de que el cliente exige seguridad frente a la pandemia y hay que integrarla en todos los servicios habituales sin que el cliente perciba que hay un cambio en la disminución de la calidad del servicio y que habría que basarse mucho en la tecnología y en el contactless, en evitar el contacto físico. Bueno, hablando de tecnología y turismo, la realidad virtual y aumentada se presenta como una solución. ¿Por qué? Porque ofrece una experiencia inmersiva que ahora mismo está siendo muy demandada ya que no podemos estar físicamente en muchos lugares, pues recurrimos a este tipo de opciones que puede ser visitar la muralla china, bucear en un coral del Caribe o, no sé, visitar las pirámides de Egipto. Y todo gracias a la realidad virtual. También hay un lugar que es las Islas Feroe, que están desarrollando el turismo remoto, que es otra alternativa para poder captar clientes y para que los clientes confíen en ellos. Y viene siendo algo así como a través del ordenador, tú seleccionas un guía local y le vas diciendo por dónde quieres que vaya en la isla. Pues bien si quieres que gire a la derecha para ver una cascada, o bien que suba la montaña, o bien que salte y se meta en el río. Vamos, que el guía haría un poco como de webcam andante de lo que está sucediendo. Otras señales de cambio que estamos percibiendo, y me imagino que ustedes lo habrán visto, es el tema de las microaventuras. La forma de cambiar, obviamente, la forma de viajar, obviamente ha cambiado. De manera habitual y los fines de semana, ahora lo que hacemos son trayectos más cortos, por lo menos no viajamos a largas distancias. Intentamos experimentar el ocio y la aventura de manera diferente, ya sea realizando actividades al aire libre, yendo a ciudades cercanas, haciendo un turismo más local, sobre todo con la función, con el objetivo de minimizar la infección al virus. Y luego también hay otra señal, que la hemos visto, que es la de la privacidad y la personalización. Vemos cómo cada vez son más las familias o grupos pequeños, que en vez de irse a un hotel, por el miedo este de contagiarse, pues prefieren reservar una casa rural, o estar en una casa que tenga piscina y patio. Es decir, ahora las preferencias son otras. Se busca la privacidad y la seguridad. Según Airbnb, las personas todavía no están preparadas para abrirse al mundo, con lo cual las reservas las están haciendo como última hora. Es decir, existe esa duda final de vamos o no vamos, y el 29% de las reservas se realizan una semana antes. Otro cambio que hemos visto, pues el de la hostelería segura. Hay un lugar en Holanda, en el Centro de Arte Mediamatic, que han desarrollado la idea de poner una serie de invernaderos individuales, preparados para dos comensales, con la idea de crear una experiencia mucho más íntima y mucho más segura. Y bueno, como pueden observar, el personal va totalmente preparado y equipado, con todas las medidas de seguridad. Y luego otra señal de cambio, que es el contactless que hablábamos antes, son la de los hoteles inteligentes, donde el personal del hotel creo que son dos miembros nada más. El resto son robots, que guían a los huéspedes por todo el hotel y que se sirven del reconocimiento facial para poder ser reconocidos y para poder entrar en las habitaciones sin tener que tocar nada, ningún dispositivo, ningún enchufe, ningún encendedor. Vamos a pasar a la siguiente tendencia, que es la del trabajo remoto, que nos afecta a todas. Y la cultura remota ahora mismo es igual a descentralización de las oficinas. Es decir, ya no hace falta ir a la oficina para poder trabajar, gracias a Dios, tiene sus pros y sus contras. Ahora la mayoría estamos en nuestras casas y eso hace que el hogar se plantee como un espacio totalmente diferente. Ahora lo veremos. Y va a ser un lugar donde bien puede servir de escuela, para entrenar, para aprender a cocinar, para desarrollar nuestro potencial personal y profesional. Bueno, va a ser un... El tema del hogar va a ser un mercado que va a crecer mucho durante este año. Bueno, aquí tienen a Mark Zuckerberg, que ya lo anunció justo cuando pasó lo del COVID, que decía que 50.000 de sus empleados iban a trabajar de manera remota y que muchos de ellos no iban a volver a las oficinas. El tema del trabajo remoto ya era una tendencia previa al COVID. Digamos que era una tendencia más ligada al mundo anglosajón, al mundo nórdico, y que era adoptada, pues, sobre todo por la figura de los nómadas digitales. Pero que ahora ha llegado a las empresas más populares, a Google, Facebook, Sony, que han implementado esta política de trabajo. ¿Qué está cambiando? Pues que se supone que ahora es un trabajo más flexible, se supone, donde hay un nuevo concepto de productividad, donde también se han dado cuenta que tanto la creatividad como la innovación han disminuido. Algo que está apareciendo también para que la gente permanezca en sus vecindarios son los espacios de coworking regionales. Y en estos espacios de coworking está un funcionamiento que se llama el hot desking, que es ir rotando los puestos de trabajo, hacerlos compartidos, de manera que no haya una acumulación de personas. señales de cambio dentro de esta tendencia. La primera es, bueno, me voy a ir por el tema de la hotel oficina. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede trabajar desde casa y son por temas de intimidad, por temas de distracciones, de privacidad, y son muchos los hoteles que están ofreciendo sus habitaciones, sus lobbies, como alternativa a espacios de trabajo. Recuerdo que en verano ya un hotel en Tenerife ofrecía este tipo de servicios. Y bueno, muchos hoteles, tanto en Nueva York, Londres, Berlín, ya lo alquilan durante semanas, días o meses. Bueno, hay una señal de cambio muy importante dentro del trabajo remoto y muy interesante, que es que el trabajo, el teletrabajo está cambiando la densidad poblacional en muchos sitios. A lo mejor aquí en Gran Canaria no tanto, pero en el continente sí. Puesto que ha cambiado el paradigma de que las oportunidades laborales estaban en las grandes ciudades, ya no es así. Ahora las personas cualificadas que pueden teletrabajar buscan una calidad de vida mejor y se trasladan a zonas rurales. Las personas con trabajos menos cualificados pues seguramente permanezcan en las ciudades. ¿Qué pasa? Que la gente ya no puede pagar estos alquileres que son tan desorbitados y la gente está harta de vivir en espacios muy reducidos, hay falta de zonas verdes en muchas ciudades y la densidad poblacional es muy alta, lo que propicia una mayor posibilidad de contagio. Vale, el tema del hogar. El tema del hogar se está revisitando, se le están dando un nuevo giro y un nuevo aire. Ahora es mucho más fluido, más adaptativo, cada vez hacemos más actividades y más diferentes dentro del hogar, trabajamos, nos ponemos en forma, aprendemos a cocinar, aprendemos nuevos hobbies y ¿qué pasa? Que la vida familiar y profesional está como totalmente solapada. Es por eso que los consumidores buscan marcas que los hagan sentirse en casa, que les faciliten un nuevo estilo de vida, que les faciliten estar en casa cómodamente, como es el caso de la imagen que ven de la chica sentada en un sofá amarillo, bueno, con el ordenador. Realmente, eso es un sofá modular que se ha convertido en una especie de escritorio. A eso es a lo que me refiero con marcas que nos ayuden a sentirnos en casa, es decir, que nos faciliten esta nueva situación. Otra señal de cambio muy importante y que ya llevaba tiempo antes del COVID es la de los nómadas digitales. Pero ¿qué pasa? Que ante el problema del turismo, por ejemplo, Barbados ofrece una visa para aquellos trabajadores que puedan teletrabajar desde allí y que al fin y al cabo pues vayan allí a gastarse el dinero, lo que haga que la economía se mueva. Eso se está haciendo en Canarias. Como ven, hay un plan por las PEC y el Cabildo de Gran Canaria para atraer gente de fuera para que se establezca aquí en Gran Canaria. Y lo que va a propiciar es una redistribución de la economía y también que la densidad poblacional se redistribuye. También quiero apuntar el tema de las nómadas digitales que más adelante el concepto de fronteras va a cambiar mucho y el concepto de ciudadanía y de nacionalidad porque ya la nacionalidad no tiene que ver con el lugar de donde naciste, sino ahora creo que va a tener que ver más sobre el lugar desde donde trabaja. Esto es algo sobre lo que habría que reflexionar. Bueno, en el tema de la salud que creo que es importante, ahora somos mucho más conscientes de nuestra vulnerabilidad ante estas amenazas biológicas, los frágiles que somos ante la muerte y la preocupación por la salud va a ser algo que continúe durante muchos años porque ya no ya no tenemos esa seguridad que nos daba la ciencia en el siglo XX. Ahora mismo hay una crisis sanitaria, una fatiga pandémica que yo le veo el lado positivo que ha puesto el foco en la salud mental. Gracias a Dios ahora se habla de la salud mental cuando antes era algo un poco hasta tabú. Entonces, ahora en el 2021 ya las personas empezarán a buscar tecnologías, productos y servicios que les ayuden a traquear y a mejorar su bienestar físico y emocional. Bueno, entramos en esta fase que es la del contacto sin contacto. Sabemos que la gran parte de la sociedad, yo misma, estamos hambrientos de contacto físico, no lo podemos evitar, somos seres humanos que necesitamos de este sentido para poder desarrollarnos, para poder relacionarnos. El contacto físico hace que seamos más felices, que estemos más satisfechos, de manera inconsciente nos ayuda a confiar más en los demás y a reducir el estrés. Lo que hemos visto por último es que los cumpleaños se celebran por videollamadas, hay muchísimas residencias que están aisladas, ya nos saludamos con la mano, evitamos los besos, evitamos tocar zonas comunes, es decir, vivimos como en un estado de represión constante que nos va a pasar factura a nivel emocional, si es que nos la está pasando ya. la recesión que hay, no solo económica, es también de intimidad. Estamos dejando de segregar muchísimas hormonas por el tema de la falta de contacto, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, es decir, los niveles de ansiedad y de depresión se van a disparar. Y bueno, decidí elegir esta imagen de esta pareja abrazada porque creo que un poco vivimos así en una burbuja diaria. Evitamos contactar con ciertas personas, evitamos desplazarnos a ciertos sitios, todas nuestras relaciones sociales y personales y nuestras interacciones con el mundo han cambiado radicalmente y es una burbuja que es escalable, es decir, que va desde lo personal a las grandes estructuras, a los grandes organismos. Bueno, aquí hay una serie de productos o servicios que intentan tratar el tema emocional, el tema de la salud mental y bueno, aunque suena un poco extraño, hay un auge de los retiros psicodélicos bueno, ya habían retiros espirituales, retiros para para profesionales que querían reinventar sus actividades, había toda clase de retiros, pero ahora están los retiros psicodélicos y ¿por qué? Porque hay muchas personas que sufren de estrés postraumático debido a la pandemia y que por su cuenta han decidido pues buscar tratamiento en vez de recurrir a la medicina tradicional pues deciden acudir a estos sitios. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay una corriente clínica que apoya el uso terapéutico de plantas psicotrópicas, con lo cual los retiros espirituales, estos retiros psicodélicos pues cobran mayor sentido. se trata de espacios que son una mezcla entre spas, clínicas, resorts y que se concentran en su gran mayoría en la zona del Caribe, Jamaica y Costa Rica es una cosa a plantearse yo no lo haría de nuevo. Otra opción son los mood rooms a través del uso del color que tiene que es muy terapéutico hay unas habitaciones pilotos del grupo NH Hotel situadas en Madrid y en Berlín que lo que hacen es cambiar de color en función de tu estado de ánimo y de las emociones y que tú puedes controlar de manera digital a través de una simple tablet a través de la tablet puedes elegir qué luz quieres, la temperatura, qué color, qué música de manera que la experiencia sea multisensorial. Bueno, esta otra señal de cambio me parece súper interesante muy avanzada y son unos cascos que leen nuestras ondas cerebrales y en función de de ellas pues nos van a sugerir un tipo de música o de otra. La compañía Neurosity ha lanzado este aparato que se llama The Crown que lee nuestras ondas cerebrales y que junto con Spotify te va a sugerir una canción que cambiará a lo mejor según la actividad que esté desarrollando. si a lo mejor te quieres concentrar más en algo que estés haciendo te va a sugerir este tipo de canción por el tipo de frecuencia que lleva. Si lo que quieres es relajarte pues te va a sugerir otro tipo de temas que hará que esa frecuencia tenga otros hercios. En fin que tenemos la tecnología a nuestra disposición. Y luego el tema de las marcas que se preocupan por nosotros y que no solo es vendiendo su producto estrella como es el caso de Nike que es la ropa deportiva y las playeras lo que hace es aportar otro tipo de servicios preocuparse por tu salud para sacar tu máximo potencial a la hora de entrenar. Y se han focalizado sobre todo en el género femenino. Tienen una app que lo que hace es trackear las hormonas de las mujeres y te dicen qué estado de tu ciclo menstrual estás y qué tipo de entrenamientos qué tipo de nutrición es la que debes de tomar para sacar todo tu potencial y que te sea más llevadero el ciclo. Bueno, me gusta siempre poner una serie de insights a reflexionar con respecto a cada una de las tendencias respecto al turismo. Evidentemente se va a tratar de un turismo local, un turismo distante, un turismo sin contacto y donde va a haber un cambio de interacción entre turista y destino. Nos va a costar mucho hacer viajes de largo recorrido y vamos a tener que acostumbrarnos más al ámbito local de momento. Vamos a ver qué pasa con la vacuna. Luego, el tema del trabajo remoto, la descentralización es obvia. Estamos poniendo a prueba nuestra adaptabilidad y están haciendo una nueva cultura remota y a la vez estamos redescubriendo nuestro hogar, espacios que la verdad que ni le prestábamos atención, ahora lo utilizamos para determinadas actividades y que al fin y al cabo están funcionando para desarrollarnos a nivel personal y profesional. Y bueno, en el ámbito de la salud la ausencia de contacto físico está generando muchísimas enfermedades mentales y están emergiendo nuevos espacios como hablaba del tema de los retiros psicodélicos y de las habitaciones de terapia con color para tratar este problema. Y luego están emergiendo muchísimas marcas que le están dando la vuelta a sus productos y que se están involucrando en la mejora de nuestra salud emocional y física. Oportunidades. Para todo aquel que quiera desarrollar un proyecto o un servicio o un producto que tenga en cuenta ahora mismo que hay que centrarse en nichos de interés pequeño y emergente en lugar de abordar la masa crítica que está súper preocupada por lo que va a pasar. Hay que ir a esos nichos muy pequeños. A lo que hablaba antes del consumidor que bueno que sea no quiero decir contentado sino que sea concienciado de que con poco puede vivir y puede vivir bien y que practica el slow shopping. porque hay que empatizar mucho más con la vulnerabilidad la vulnerabilidad era un tema tabú hasta hace poco y que ahora nos ha caído en toda la cara somos súper vulnerables a a este virus y hay que aceptarlo. Y a la fatiga pandémica muchos de nosotros no hemos reconocido o no hemos asumido que estamos pasando por una fatiga pandémica. Entonces animo a que las marcas tengan en cuenta esto para que ofrezcan a los consumidores más apoyo y una escucha mucho más activa. Y bueno también aconsejar a estos emprendedores que al tratarse de una pandemia que va por miniciclos repetitivos pues se fijen en las estrategias que están funcionando en otros países porque mientras que por ejemplo España ahora está saliendo de la tercera ola parece ser que Bélgica está entrando en la cuarta por lo tanto los países se están fijando constantemente en lo que están haciendo los otros para poner solución y para ser más efectivos a la hora de de abordar el tema del COVID pues lo mismo tienen que hacer las marcas fijarse en lo que se están haciendo en distintos países y bueno aquí concluyo la la charla de la siempre de la 3